Lunes 22 de enero del 2018, un nuevo programa del Poder Real con Gustavo Salle y Enrique Viana. Vamos a escucharlo. Buen día. Nos acompaña Nicolás Álvarez Moya con la cámara para luego subirlo a YouTube y un colega, procurador, Claudio Chavén, que se ha acercado aquí hasta los estudios de la radio. Incluso nos ha traído un presente para mí, para Enrique y para mí, lo cual agradecemos. Enrique no nos va a acompañar en esta oportunidad y descontadamente nosotros vamos a seguir abordando el tema, diría que excluyente en materia política, social, económica, que es esta convocatoria para el día de mañana en Durazno. Nicolás se va para Durazno a juntar firmas y nosotros lo vamos a acompañar, vamos a estar en Durazno, en el espacio, yo no sé si llamarle stand, pero por lo menos ya se le ha conferido al grupo que se opone a la esclavitud banquera, un lugar en la sociedad agrario o fomento de Santa Bernardina, donde se va a llevar a cabo el evento porque nosotros consideramos que dentro de las políticas que han ocasionado la crisis económica general que vive el país, no la crisis del agro, vamos a entendernos, la crisis general que vive el país que naturalmente golpea muy fuerte a un sector importantísimo del país que es el sector agropecuario por su incidencia en el aspecto económico les decía entonces que vamos a estar allí recolectando firmas y tratando de que este tema sea un tema también recogido en las reivindicaciones del sector agropecuario que lo castiga también las consecuencias de la violación de la constitución de la república la violación del derecho humano a la libre contratación el atropello que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio para beneficio de la oligarquía banquera internacional y aquí tenemos un punto común con las reivindicaciones del campo porque hay una cosa que es descontada si la reivindicación del campo no incluye la crítica la oposición total, absoluta y cerrada al contrato coimero criminal antipatria de RUPM que succiona recursos del estado uruguayo para volcarlos en beneficio de la oligarquía finlandesa se queda corta eliminan un elemento fundamental de las reivindicaciones que tiene que llevar adelante el heterogéneo grupo de la gente del campo porque ese es otro aspecto que vale la pena recalcar no todos comparten los mismos intereses aún cuando todos están en el ámbito geográfico del campo porque no es lo mismo no es lo mismo un productor chico de hortalizas de frutas aquí en la periferia de Montevideo que un gran estanciero con cinco mil o seis mil o más miles de hectáreas de campo en cualquier parte del país entonces y hay un aspecto que es medular amigos si la reivindicación del campo solamente se queda en la rentabilidad y sobre todo en la rentabilidad de los sectores más poderosos bueno dos cosas primero queda totalmente desvirtuada en su verdadero contenido patriótico y en segundo lugar se va a producir la decisión se va a producir la atomización del grupo porque evidentemente no se está interpretando todos los intereses pero como siempre decimos vayamos por parte punto número uno este es un movimiento de autoconvocados el frente amplio ha querido partidizar la convocatoria ha querido endilgarle a su colaborador a su cómplice el partido nacional esta movida yo lo comprendo los políticos tienen una prioridad que es las elecciones el caudal electoral el mantenerse a toda costa en su situación de casta privilegiada entonces de uno y otro lado utilizan cualquier metodología espuria inmoral para tratar de arrimar agua a su molino segundo amigos segundo ningún político por estas características que tiene la partidocracia nacional de casta privilegiada casta privilegiada apátrida porque no tienen ningún problema en entregar el país como lo entregaron blancos colorados militares en la dictadura militar y frente amplio ahora actualmente durante tres gobiernos tal vez el más entreguista de todos el más pro oligárquico y sobre todo el más corrupto este los gobiernos del frente amplio pero aquí nadie está libre de culpa en lo que respecta a las políticas llevadas adelante que se vienen manteniendo y profundizando yo diría que desde la dictadura hasta el día de la fecha respondiendo a qué respondiendo a las élites de poder internacional no en balde hemos extranjerizado el 61% del territorio nacional no en balde hemos privatizado y financierizado el agua no en balde los partidos políticos y el frente amplio en estos tres gobiernos han promovido un éxodo brutal de la población del campo hacia la ciudad no en balde se abrazaron a las políticas asistencialistas de Paul Wolfowitz del Banco Mundial no en balde el partido comunista respondiendo a la línea de la banca privada internacional representada por el Banco Mundial ha puesto a la hija del secretario general del partido comunista de la década del 70 Marina Arismendi a administrar el asistencialismo que lo que busca es estructuralizar la pobreza y socavar cualquier movimiento reivindicatorio de los sectores postergados del modelo económico neoliberal que lleva adelante de la dictadura militar hasta la fecha los sucesivos gobiernos que nos han administrado esta es la realidad por lo tanto el político cualquiera sea el pelo cuando vaya a esa convocatoria del 23 tiene que ir con sentimiento de culpa tiene que ir a decirle a la gente del campo yo soy culpable yo soy responsable de todo esto porque he aceptado el condicionamiento internacional a través de las diferentes instituciones que aquí en esta audición se estudia que aquí en esta audición se examinan como por ejemplo la banca privada internacional el fondo monetario internacional el banco mundial la organización mundial del comercio las agencias calificadoras de riesgo fundamentalmente tres standard and poor fitch y mudis todo ese conjunto de instituciones que sirven a la élite de poder internacional eufemíticamente llamada globalización que en realidad es imperialización y que los políticos son tan solo empleadillos polea de transmisión de las políticas impuestas ahora bien consecuentes congruentes coherentes con todo esto que venimos hablando durante años en estos micrófonos diferente al discurso demagógico mentiroso embaucador de los políticos tenemos que decir lo siguiente no hay soluciones mágicas todo gobierno que llegue o todo político que llegue al gobierno del uruguay o de cualquier otro país del mundo va a tener que enfrentar que el condicionamiento y que ha pasado en estos últimos tiempos que el condicionamiento en la medida que es proporcional a la deuda en nuestro país es un condicionamiento absoluto por lo tanto hay reivindicaciones que son puramente teóricas porque en la práctica ni siquiera quien la propale en durazno desde arriba del estrado siendo gobierno la podría llevar a la práctica amigos no se engañen no se engañen esto es muy importante porque cuando el político o cuando el orador está en el estrado y tiene a la masa le encanta recibir el aplauso y el apoyo se siente bien hay un una reacción psíquica de autoestima propia del ego y por eso muchas veces el político se convierte en un nefasto manipulador mentiroso eso no debe suceder con los oradores de los autoconvocados es decir hay que plantear reivindicaciones dentro de un contexto y de una inserción internacional que la haga creíble si no caemos en la manipulación en la demagogia en la mentira que es lo que ha caracterizado a la clase política del uruguay por eso desde estos micrófonos que no somos políticos que simplemente tratamos de estudiar la política queremos tener este discurso sincero el político no puede tener este discurso sincero porque el político le va a pedir el voto yo a ustedes no le voy a pedir nada por lo tanto tengo la posibilidad de decir las cosas como yo entiendo que son si usted debe 55.363 millones de dólares y si usted tiene un déficit fiscal crónico permanente de varios puntos del PBI quiere decir que vive de prestado y si usted vive de prestado tiene un acreedor y si usted tiene un acreedor el acreedor tiene el derecho a dos cosas primero a monitorear cómo se comporta usted para ver si efectivamente va a poder pagar ese monitoreo lo llevan adelante las agencias calificadoras de riesgo que son las que vienen dos por tres le piden las cuentas al empleado Astori y el empleado Astori rinde cuentas a ver si está haciendo bien los mandados para pagar la deuda si trascartó ese déficit es crónico y usted cada mes cada día lo aumenta por lo tanto el condicionamiento va a aumentar dentro del condicionamiento que está mantener el modelo ¿cuál es el modelo? bueno es un modelo de economía de mercado entre comillas en realidad es economía del mercado cautivo de las grandes corporaciones por eso hoy yo reivindico y voy a volver a expresarlo y a explicarlo el término que ha servido para cierta descalificación para ironizar para este de alguna manera hacernos caer en el ridículo pero pero ahora ese término que refiere a una realidad institucional económica y política golpeó a todo el país y particularmente golpeó ahora al campo señores del ámbito rural el doctor Salle les hablaba de la cleptocorporatocracia internacional y los guarangos y los guarangos o los traidores los sinvergüenzas se reían de ese término se los voy a explicar clepto ladrón chorro ratero rastrillo eso quiere decir clepto gracia es poder y corporaciones es la forma institucional jurídica que tiene el gran capital en el siglo XX y en el siglo XXI para organizarse para poder mandar sobre la humanidad y sobre las estructuras estatales sobre las estructuras estatales y el Uruguay y el campo es un ejemplo clarísimo de la cleptocorporatocracia y el ejemplo más claro que va a servir en las universidades del mundo para demostrar cómo se comporta la cleptocorporatocracia sucede en este país en este momento y en el ámbito rural y se llama contrato ROU UPM allí una corporación internacional con sede en Finlandia la UPM se encarga de hacer un contrato criminal porque es un contrato coimero solamente de esa manera se puede explicar esta barbaridad este monstruo jurídico que es el contrato ROU UPM imponiéndole al Estado una cantidad de condiciones a cambio de absolutamente nada eso es el poder gracia de una corporación que es coimera entonces lo que nosotros propalamos en los micrófonos de Fénix y que muchos uruguayos se ríen unos por ignorante otros por estúpido y otros por malintencionados traidores va a ser un ejemplo que seguramente se maneje en las universidades de Pekín o en Stanford o en Harvard o en Oxford o en Michigan se dan cuenta van a ir a la clase los grandes profesores y le van a decir a los estudiantes que van a ser abogados y contadores de esas grandes empresas fíjense el poder que tiene una corporación fíjense como UPM puso de rodillas como prostituyó al Estado uruguayo se dan cuenta la trascendencia que tiene hoy un fenómeno que está viviendo el campo por eso invitamos respetuosa y cordialmente a los oradores que van a hablar en Durazno y que nosotros vamos a estar presentes para escucharlos que condenen el contrato robo UPM que condenen la cleptocorporatocracia vigente en nuestro país en forma absolutamente paradigmática y por autonomacia porque les quiero decir algo amigos a la gente del campo fundamentalmente todo lo que se le da a la oligarquía finlandesa vale decir zona franca carreteras vías universidades materia prima al lado de la planta complicidad de la dinama por adelantado y comprometida para dejar que contaminen el cauce de agua dulce más importante el reservorio del agua elemento esencial derecho humano fundamental consagrado por el artículo 47 de la constitución después de un plebiscito es decir esa actitud criminal de la dinama que ya por adelantado evidentemente en el contrato se comprometió a dar todas las autorizaciones en el estrado hay que condenar todo esto porque UPM chupa dinero al pequeño mediano productor al peón rural al comerciante al ciudadano a todos los uruguayos se chupa dinero para regalárselo y sobre todo por anticipado y sin comprometer la inversión vamos a entender a mi la inversión por supuesto que no me interesa en lo más mínimo al contrario la considero nefasta para el país pero más nefasto es todavía que se haga un brutal gasto de millones de dólares y se le permita por un conjunto de funcionarios actuando por directiva de Vázquez todas al margen de la constitución y de la ley y seguramente con el estímulo de la coima que lo voy a repetir hasta la muerte este es un contrato coimero después su pepe no se no haga la inversión y perdón destaquemos la complicidad de la burocracia corrupta sindical del PITCNT que en estos momentos está defendiendo a otro corrupto traidor que es Lula pero bueno volvamos a la a la temática del campo descontadamente esta movilización tiene que condenar y pedir la inmediata rescisión y extinción de este contrato por coimero por abusivo por leonino y decirle a la oligarquía finlandesa aquí este tipo de inversiones que tanto criticó el ministro Astori que está involucrado en la temática de la coima sin lugar a ninguna duda porque ha dado su aval a todo esto tanto criticó en la década del 80 del 70 del 90 hasta que llegó al poder y hasta que tiene la posibilidad de estos contactos secretos estas reuniones secretas que ha protagonizado Vázquez que ha protagonizado el equipo demandadero del Uruguay en esa función apátrida de entrega a UPM siguiendo con la sinceridad del análisis político que jamás un político va a poder realizar que jamás un político va a poder realizar nosotros tenemos una estructura tributaria regresiva la que criticó Astori en la década del 80 nosotros tenemos el 75% del ingreso del Estado que proviene de la imposición al consumo y al trabajo y el otro 25% al patrimonio y a la renta y al capital muy bien tenemos además una relación entre los intereses que debemos pagar por ser deudores crónicos y en aumento con la recaudación del Estado aquí vienen los representantes de las agencias calificadoras de riesgo se fijan cuánto hay que pagar de intereses y cuánto se recaudó y hay un porcentaje entre estas dos cifras que no se puede alterar 11% 12% 10% no importa en realidad la parte cuantitativa sino la parte conceptual lo cierto es lo siguiente si se afecta la recaudación inmediatamente lo que pasa es que la agencia calificadora de riesgo los patrones de Astori le tiran de la oreja en el mejor de los casos y que le dicen epa estás recaudando poco no me vas a poder pagar los intereses y sin embargo me estás pidiendo dinero para poder cubrir los gastos de este mes cómo vamos a arreglar este tema entonces entonces amigos cuando se cuestiona la carga tributaria inmediatamente nosotros decimos miren que la carga tributaria está impuesta qué quiere decir que estemos justificando a Danilo Astori que estemos justificando la carga tributaria que estemos justificando que se grave más al consumo y al trabajo por supuesto que no pero estamos diciendo algo que el político que va al acto no lo va a decir porque no tiene alternativa porque ese condicionamiento es a Juan a Pedro a Diego y mañana hipotéticamente el propio doctor Salles presidente de la república y pese a todas estas audiciones va a tener a Moody a Standard & Poor y a Fisch diciéndole exactamente lo mismo aquí hay una diferencia amigos que como yo no le estoy pidiendo el voto lo puedo decir lo puedo mostrar tal cual es ahora el que vive de la política tata yo quiero ser diputado esa canción que me la mandaron por whatsapp y que está notable el que quiere seguir siendo diputado evidentemente esto no lo puede decir ¿por qué? porque el electorado a su vez no quiere escuchar esto porque la gente del campo no quiere escuchar esto porque los autoconvocados no quieren escuchar esto ¿y qué hay que escuchar? que un país que de 55.563 o 83 millones de dólares tiene que hacer muchísimo sacrificio muchísimo sacrificio tiene que tener prácticamente una economía de guerra y tiene que estar codo a codo en un proyecto común del Uruguay con intereses coadyuvantes y no encontrados y lograr eso es algo muy pero muy difícil yo no tengo la solución yo digo la verdad yo no hago como el político que va a subir al Estado y le va a decir que le va a bajar los impuestos que le va a bajar las tarifas que le va a aumentar los sueldos ¿eh? no, no yo no quien diga eso le está mintiendo solamente para llegar al poder quien diga eso está practicando la inmoralidad canallesca que practicó el Frente Amplio a ustedes les mostraron a Valle perdón a Vázquez con Gallero haciéndole manifestaciones a Valle y diciendo esto tiene que cambiar un Vázquez más joven y sin embargo cuando llegó al gobierno hizo todo lo contrario mantuvo o profundizó el modelo yo no escucho que de los autoconvocados surja un cuestionamiento al modelo yo no escucho que surja la palabra tan solo la palabra ya no el proyecto concreto que no lo tengo y que es muy difícil de buscar a vida cuenta de los condicionamientos por la inserción internacional de cualquier país pero no yo no escucho hablar de alternativa es peor todavía yo escucho hablar de tocar la paridad cambiaria es decir hablar del ajuste del atraso cambiario es decir del aumento del dólar epa para un poquito en este modelo en este modelo en este momento como medida inmediata para atender los requerimientos de los exportadores del agro si usted me aumenta y me sinceriza el dólar por lo menos en lo que tiene que ver con la paridad regional me va a ocasionar un proceso inflacionario brutal me va a matar al de los ingresos fijos mediocres que es la los dos tercios del Uruguay hay un punto que si es común a todos y por el cual yo vengo luchando muy solo que es el de la corrupción y yo acá tengo un reproche para la gente del campo que hoy se autoconvoca y moviliza yo nunca sentí el respaldo del agro en mis denuncias de corrupción ahora cuando estoy denunciando por ejemplo el contrato coimero robo UPM junto con el doctor Enrique Viana solamente dos uruguayos en este país se han animado a atacar y a denunciar penalmente ese contrato pavoroso bochornoso abusivo leonino criminal coimero que es el de robo UPM tampoco voy en la consigna de los autoconvocados y en los whatsapp que me están llegando escucho este tipo de oposición a la corrupción no he escuchado denunciar la maquinaria de impunidad yo los exhorto a los convocantes de 23 de enero en Durazno que hablemos de la maquinaria de impunidad montada y cuyo titular es el fiscal general el militante del partido comunista Jorge Díaz que llegó donde llegó desde juez al ministerio público transformando el ministerio público liquidando el poder judicial arrogándose el derecho de ser quien juzgue quien va preso y quien no va preso independientemente de cualquier fiscal porque lo que sucedió en Maldonado nos da plena razón con el caso Balcedo señores del campo ustedes tienen la confesión de Jorge Díaz en este caso impunidad cero en Fripur impunidad total en UPM impunidad total en los negocios de Mujica Bonomi y Paco Casal impunidad total en Aires Fresco impunidad total en la violación de derechos humanos impunidad total y así podemos seguir con en la regasificadora impunidad total en Alur impunidad total en el saqueo de 800 millones de dólares que realizó el Frente Amplio con la connivencia o por lo menos con la torpeza con la ineptitud del partido colorado y del partido nacional impunidad total entonces si no se incluyen estos temas si no se incluye el golpe de estado técnico si no se incluye la bancarización obligatoria la esclavitud banquera ah nos quedamos cortos y no le vamos a dar soluciones inmediatas hay algunos pesos para poder distribuir lo vamos a ver vamos a la pausa y volvemos yo no no canto muy bien pero me van a tener que soportar ¿saben por qué? cuando yo era estudiante del segundo año del liceo en la década del 70 tenía una de las misiones en el comité de base de paz para todos que era ni menos terminaba el liceo que ese año casi lo perdí por dedicarme a la militancia política tenía que ir al comité para poner una canción en los micrófonos en los parlantes que era de Dean Ritt que decía hemos dicho basta y echado a andar hemos dicho basta y echado a andar ya son demasiado que la pasan mal ese era un jingle del frente amplio oposición cuando claro Danilo Astori defendía la economía planificada de la unión soviética igual que lo que hacía el partido social y tenía que hablar que era la época en que Mujica Bonomi Marenales y todos los tupamaros andaban secuestrando andaban ajusticiando torturadores o andaban ajusticiando también peones de estancia que habían descubierto una tatucera todo el nombre del patria para todos o para naides claro cuando llegaron al poder como bien decía Enrique el otro día el doctor Enrique Viana consolidaron la patria para nadie para nadie de los orientales consolidaron la patria para la oligarquía extranjera la oligarquía de las grandes corporaciones agrarias internacionales de los grandes grupos de las cadenas cárnicas que está oligopolizada y extranjerizada patria para nadie porque vendieron el 61% patria para nadie porque pese a que llegaron al gobierno con un plebiscito en favor de la constitución lo que hace con la ley de riego es privatizar y lo que es peor financiarizar el agua digo todo esto porque hoy sale en la prensa la manipuladora Constanza Moreira la senadora que tiene el título de politóloga yo la verdad que cuando veo las conceptuaciones de carácter político de Constanza Moreira pienso que mal que está la Universidad de la República ¿verdad? se recibe cualquiera con cualquier título bueno recordemos que tuvimos un licenciado en genética de vicepresidente pero bueno les quería decir lo siguiente ese hemos dicho basta y echado a andar es lo que está pasando en el campo pero que debería estar pasando en la ciudad y por qué no está pasando en la ciudad y yo les quiero explicar por qué no está pasando en la ciudad porque hay dos fuerzas políticas muy importantes ¿verdad? uno es el Partido Comunista y otro es el MPP fíjense de lo que estoy hablando Partido Comunista y MPP que están trabajando contra los obreros contra los empleados contra los jubilados contra los pensionistas contra los pequeños y medianos productores para qué para amortiguar para desmovilizar ¿por qué? porque es una burocracia corrupta es un conjunto de corruptos burócratas que por supuesto tienen la capacidad y la infraestructura institucional para manipular al resto de los obreros y entregarlos llevarlo como ovejas al degolladero ¿verdad? y es lo que está haciendo el PIT-CNT porque de lo contrario esta movilización del agro que es justificada más justificada aún estaría en la ciudad más justificada estaría en la periferia donde el Partido Comunista a través del Mides con Marina Arismendi a la cabeza administra el dinero del banco que proviene de los banqueros internacionales de la gran banca anglosajona sionista amazónica a la que hacíamos referencia en nuestras audiciones del poder real cuando abordábamos las élites de poder internacional entonces ¿por qué el asistencializado debería salir? porque el asistencializado se tiene que dar cuenta que ha sido condenado a la situación de un mantenido con todo lo que ello implica que este gobierno es incapaz de generar trabajo genuino para sacar verdaderamente de la pobreza al individuo que está siendo mantenido por el Estado entonces cuidado en la proclama de este 23 se va a hablar por ejemplo de la sustitución del asistencialismo de la banca privada internacional para estructuralizar la pobreza por la creación de puestos de trabajo genuino y pagados de manera tal de que el individuo tenga derecho a una vida digna y decorosa eso es fundamental amigos y cuando hay tanto para plantear hay una cosa que cae de maduro de maduro de perogullo es bueno el cuestionamiento del 23 debe ser un cuestionamiento modélico es decir un cuestionamiento al modelo un cuestionamiento al modelo que viene impuesto desde el extranjero a las ideas foráneas como decía Pacheco Areco refiriéndose al frente amplio ¿verdad? yo ahora voy a tomar ese término de Pacheco Areco y de todo el pachecato bueno no queremos las ideas foráneas que vienen de Estados Unidos que vienen de las agencias calificadoras de riesgo queremos nacionalismo queremos defender la patria desde las trincheras del nacionalismo contra el imperialismo contra la internacionalización de la gran oligarquía internacional ¿se da cuenta? eso es lo que hay que plantear si no se plantea eso y solamente se plantea un problema de rentabilidad lo único que va a suceder es que tengamos un enfrentamiento total y absoluto entre quienes pretenden solamente rentabilidad con los que queremos una patria diferente a la que han construido estos entreguistas siguiendo el modelo que viene desde el extranjero desde el exterior por eso les decía inclusive amigos está confesado que los modelos vienen del extranjero yo tengo aquí confesiones del fiscal general Jorge Díaz donde acepta que estos códigos son códigos que vienen desde el centro de la imperialización desde el centro de la globalización que son los códigos que impone la cleptocorporatocracia y cuando alguien quiere que el sistema judicial se mantenga nacional y soberano se le descalifica el fiscal Jorge Díaz insultando nuestra constitución insultando nuestro sistema este judicial anterior a la yanquización que este comunista arrepentido ha traído sobre la justicia nacional extinguiendo el poder judicial se caracterizaba por la independencia técnica es decir cada fiscal tenía independencia técnica y si el fiscal se equivocaba el sistema judicial tenía sus elementos para corregir el error por lo menos desde el punto de vista institucional porque si el fiscal se equivoca el defensor apela y es un tribunal que interviene y puede decir no mire señor fiscal usted se equivocó esto es una barbaridad es más si el fiscal actuaba sospechado de corrupto marcando una intencionalidad total y manifiestamente antijurídica el abogado tiene el derecho de denunciar al fiscal y de hecho se procesaron a fiscales coimeros en nuestro país es decir que el problema de la independencia técnica o el tema de la independencia técnica es un tema estructural constitucional no es que cada fiscal fuera un señor feudal como dice él en la entrevista del observador era un fiscal de la nación amparado por la constitución porque la constitución quiere fiscales independientes porque la constitución no quiere el sistema nazi como no quiere el sistema estalinista y lo que ha traído Díaz es el sistema nazi y el sistema estalinista que es o bien las políticas diseñadas a través de directivas que tienen en cuenta el partido en el caso del estalinismo o la raza en el caso del nazismo en el caso de Díaz es la corporación lo que importa ¿se dan cuenta? ¿por qué? porque es el sistema corporatocrático porque Díaz el militante comunista arrepentido defiende la cleptocorporatocracia internacional entonces cuando él dice que no quiere los señores feudales fiscales está insultando a la constitución porque la constitución sí quería fiscales independientes lo que no quería era un fiscal con derecho a intervenir en todos los casos que se le ocurra la prueba está la prueba está de cómo actuó con el caso Balcedo que en un acto de irrespetuosidad en un acto de avasallamiento antirepublicano totalitario soberbio desplaza al fiscal del caso Balcedo para hablar a los medios para hablarle al pueblo para explicarle al pueblo se aboca es decir toma el caso como que él fuera la persona que está decidiendo y que efectivamente está decidiendo y comete el disparate de reconocer que Viana y Salle tienen razón cuando lo critican porque a él le resuena en la cabeza a Díaz le resuena en la cabeza cada vez que se acuesta lo que le critican Viana y Salle porque es verdad impunidad Díaz usted encabeza una maquinaria de impunidad señor fiscal general usted encubre delitos del gobierno y de los empresarios uruguayos por eso usted falló en Maldonado cuando dijo en este caso impunidad cero porque sabe que en su cabecita resonaba Freepur que hay impunidad y resonaba ANCAP que hay impunidad y resonaba el pacto tributario criminal Paco Casal Mujica que hay impunidad y resonaba la conspiración contra Bausá que hay impunidad y resonaba la regasificadora que hay impunidad y le resonaba la violación de los derechos humanos que hay impunidad por eso se equivocó por eso se equivocó usted reconoció lo que le critica el ex fiscal Viana que dignamente renunció a ese sistema inmoral que usted ha planteado en la fiscalía y el doctor Salle en sus denuncias ¿se dan cuenta? ahora bien imaginen un evento de esta naturaleza en el pasado imaginen al presidente de la suprema corte de justicia yendo a Maldonado ante un caso de esta naturaleza desplazando al juez y diciendo por antemano lo que se llama prejuzgar lo que va a hacer el juez en ese caso un bochorno supondría que toda la academia que en este país es cómplice y cobarde saltara a decir usted es un bárbaro usted es un animal usted tira por tierra todos los principios básicos de la república del estado de derecho que se enseñan en facultad y sin embargo no pasó con esta animalada que hizo Díaz ¿verdad? ¿por qué? porque todos los partidos lo llevaron porque todos los partidos colaboraron en esta ingeniería jurídica monstruosa que ha consagrado la impunidad general aquí están los titulares bajaron los reclusos ¿pero por qué bajaron los reclusos? si tengo una guerra fratricida de narcos si tengo un estado narcos suministrador si tengo a Tabaré Vázquez promoviendo la marihuana entre los jóvenes para convertirlos en adictos y claro después la adicción produce cualquier tipo de situación social o mejor dicho cualquier tipo de situación antisocial pero y si tengo seis o siete homicidios por día ¿cómo me van a decir que bajó la criminalidad? lo que sucede es que trajeron un monstruo un desastre un caos eso trajeron impunidad total ustedes ciudadanos nosotros estamos pagando la consecuencia de un verdadero desastre de algo improponible que llegó a plasmarse en ley con la complicidad de blancos colorados independientes y ni que hablar quienes tienen el gobierno el frente amplio todo esto amigos sería motivo de reivindicación porque todo esto lo paga el campo también ¿ustedes creen que los 80 millones de los 800 millones de dólares que tuvo que llevar Vázquez para tapar el saqueo de Mujica Astori Sendik en ANCAP no lo están pagando ustedes los del campo o nosotros los de la ciudad el empleado el comerciante el profesional liberal el educando con escuelas destruidas con baños tapados ¿ustedes creen que la estafa de Pluna que llevó adelante Vázquez Astori y Rossi porque fue una estafa en la que participó el Estado que la juez y el fiscal del momento no se hayan podido sincerar y actuar con todo el rigor técnico por las consecuencias que pagaban estamos totalmente de acuerdo y se comprende porque no se le puede pedir un sacrificio personal a un magistrado si el pueblo no acompaña si el pueblo y los políticos no salen a decir no, no, espera un poquito no me pueden hablar de estafa en el caso de Pluna cuando el propio Astori en el momento de firmar el acto y está el video en todas las redes dice este es un contrato hecho científicamente con todas las garantías de que va a salir bien porque lo que empieza bien termina bien y yo creo que para el bolsillo tuyo Astori terminó muy bien pero para los uruguayos terminó con 387 millones de dólares que paga el campo la ciudad mi nieto tu nieto y todo el mundo ¿se dan cuenta? y el doctor Salle en el 2007 cuando se consumaba la estafa de Pluna por Vázquez por Astori y por Rossi los mismos que hoy están llevando adelante el contrato coimero de UPM se presentaba en el juzgado de penal 20 y denunciaba y el fiscal archivaba de aire ¿qué quiere decir? que ya en aquella época había ingerencia por supuesto que sí y que la independencia técnica es una vacuna no, no es una vacuna pero menos vacuna pero peor es la situación si tengo a todos los fiscales dependiendo del militante del partido comunista que se encarga de encubrir la corrupción gubernamental como es el caso este de la modificación del código con días a la cabeza a ver amigos esta historia hay que contarla muy bien porque en ese directorio de Pluna había blancos porque ningún legislador colorado de los que ahora se desgarran las vestiduras salió a hacer denuncia penal alguna en el 2007 porque en el 2007 Tabaré Vázquez tenía un alto índice de popularidad y tirarse contra Tabaré Vázquez o tenía que ser un loco o tenía que ser muy guapo y tener mucha prueba y lo que es más mucho conocimiento de derecho penal yo me tiro contra la corrupción de Vázquez apenas unos meses en el gobierno en el 2006 cuando aquella conspiración de Gonzalo Fernández para para sancionar una ley que se sancionó porque el partido nacional con Abreu como actuando en ese sentido hizo la gauchada porque Gonzalo Fernández tenía interés con los peiranos intereses del estudio porque el doctor Gonzalo Fernández está de los tres lados del mostrador tiene una mesa redonda y es el asesor de Vázquez y es el mentor de la transformación ideológica del Frente Amplio y de la transformación moral a no olvidarnos de eso 2006 cuando ni siquiera la izquierda radical y los principales personeros de la izquierda radical se animaron a hablar contra Gonzalo Fernández me dejaron absolutamente solo inclusive salieron a la radio a condenar la denuncia mía hay que tener memoria yo comienzo a luchar contra la corrupción en este país unos meses de instalada la asociación para delinquir Frente Amplio y el Partido Nacional y el Partido Colorado y el Partido Independiente y hasta Asamblea Popular adoptaron posiciones o de colaboración o por lo menos de omisión total y absoluta me siento con el derecho amigos me siento con el derecho por haber hecho lo que hice en el pasado para poder tener este discurso reivindicando entonces ahora el apoyo del pueblo para sacar a esta asociación para delinquir de la situación en la que está que es enquistada en el poder pero tenemos problema ¿a quién ponemos en el Uruguay? si a blancos y colorados los echaron por ladrones si a los militares los echaron por corruptos y violadores de los derechos humanos torturadores si en este momento las intendencias blancas más de una tendría que estar preso si tengo denuncias contra intendentes blancos por corrupción ¿qué se me vienen a hacer los santos y hablar de corrupción amigos? si tenían directores en los centros en los entes públicos donde nos estaban robando y miraron para el costado son unos ineptos y si son unos ineptos ¿por qué los pusieron allí? ese es el gran drama que tiene el Uruguay amigos ¿saben cuál es el drama? el levantar la vista y mirar para adelante ¿qué tenemos para adelante? ¿qué tenemos institucionalmente por delante? no tenemos nada tenemos demagogos tenemos una casta política mentirosa y manipuladora que quiere llegar al poder para seguir haciendo lo mismo ¿por qué saben qué? porque lo que se está haciendo es imposición porque ya la izquierda se olvidó de una palabra pero que es una realidad mundial más vigente y más profunda que nunca se llama imperialismo y no se trata de decir Estados Unidos Gran Bretaña Francia o la OTAN porque vaya diferencia con el amigo Putin o con Jinping masacrando a la clase obrera China para convertir a China en el taller del mundo y después comprarle la deuda a los Roxy dueños de los Estados Unidos este análisis no lo van a escuchar van a escuchar la mentira bueno vamos a bajar la carga tributaria le vamos a perdonar los impuestos al campo a la ciudad no hay un aumento de impuesto más como decía el mentiroso este que tenemos el presidente de la república coimero al coimero que tenemos el presidente de la república Tabaré Vázquez ni un aumento más de impuesto ahí lo tiene masacrando 75% de la carga tributaria al consumo y a los trabajadores no no es así y cuál es la solución porque del otro lado del micrófono me dice bueno usted está haciendo lo que hizo la izquierda toda la vida usted está haciendo saboteó y este y criticó durante toda la vida por ejemplo recordemos el filtro ¿verdad? el Tabaré Vázquez llamaba al filtro que todos llamaban al filtro para impedir el cumplimiento de una sentencia que extraditaba a unos terroristas de vascos la manija en el caso de Gallero con con Tabaré Vázquez y cuando llegó el momento ¿qué hicieron? bueno traicionaron todo y respetaron el modelo que viene impuesto del extranjero no tengo la alternativa la alternativa habrá que construirla y ni siquiera habrá que construirla solo en el Uruguay habrá que construirla en Argentina porque por supuesto no pensarán que Macri es la alternativa de algo que salió desesperado primero que nada a pagarle al capital anglosajón sionista amazónico y más sionista que ninguno porque le pagó nada menos que a Paul Singer que es el que banca la ideología de género ojo al gol muchachos Fabiana Ring Fabiana Goyeneche ideología de género bancada por Paul Singer vos estás operando como todos los de la ideología de género estás operando para el gran capital anglosajón sionista amazónico ¿qué pasa? que hay que claro hay que estudiar hay que estar en la cosa para saber cómo opera por algo al viejo Vizcacha lo recibió Zoro por algo el viejo Vizcacha viabilizó la marihuana de Zoro en el país convirtiendo al país en narco suministrador y esclavo banquero esclavo financiero mirá que mirá que socialista mirá que patria para todos o para nadie mirá que liberación nacional mirá mirá por qué murió Pascasio Báez Pascasio te mataron para poder bancarizar obligatoriamente Pascasio te mataron para poder extranjerizar el 61% Pascasio te mataron para poder generar oligopolios en las cadenas cárnicas Pascasio te mataron para que venga UPM en zona franca y que el PBI que quiero hablar del crecimiento que el PBI que aumente no sea el del Uruguay sea el de Finlandia otro tema importante amigos esto sabe lo todo de los economistas de mercado que defienden el capitalismo financiero hablan de crecimiento y crecimiento y Uruguay creció y sale Astoria Uruguay va para ahí a la vuelta de casa ADM APM no sé cómo se llama ADM y le dice a todas las mangas de alcahuetes que se sientan ahí alrededor a decirle que sí con la cabeza hemos crecido hemos crecido hemos crecido ¿dónde está la plata? ¿dónde están los aumentos de sueldo que preconizabas en Uruguay hoy de 1984 aumentos sustanciales? ¿dónde está la buena educación? ¿dónde está la buena salud? ¿dónde está la buena justicia? ¿dónde está la buena seguridad? acá lo único bueno que vemos es que se han enriquecido vos Astori Vázquez Frati me olvidaba de Frati le quiero destinar un saludo a Frati por la buena inversión que no hizo en Cerro Largo pero hizo en Paraguay diputado Frati estuvimos cara a cara en un juzgado penal en Cerro Largo y usted estaba como una araña porque decía que no había comprado una estancia en el Uruguay y menos con Sendik parece que la había comprado en Paraguay parece que es más rentable llevarse la plata para el extranjero Frati ¿y sabe qué diputado Frati? lo voy a denunciar lo voy a denunciar porque usted denunció a un peón de campo anciano usted denunció a un trabajador rural porque dijo algo parecido a lo que verdaderamente había sucedido usted había comprado estancia según sale de sus propias declaraciones y usted fue funcionario público y yo quiero ver y tengo el derecho como ciudadano cuando un funcionario público se enriquece con inversiones en Paraguay porque yo no creo que aquí la enorme mayoría de los funcionarios públicos puedan sacar un sueldo para ir a hacer inversiones al extranjero entonces tengo el derecho de sospechar como sospeché en su momento de los papeles de Panamá en el plan Seibal en todas esas secretarías que ha creado al margen de la constitución el doctor Vázquez secretarías que terminan haciendo negocios millonarios en dólares como el plan Seibal 364 millones de dólares movidos por un solo individuo Miguel Bresner sin que nadie investigue nada y cuando presenté la denuncia a la fiscal del caso la doctora Camino sin investigar absolutamente nada archivó de aire ¿por qué? seguramente no fue por decisión de María Los Ángeles por las directivas que reciben de Díaz porque Díaz es el que se encarga de dar impunidad porque Díaz seguramente llamó a Carlos Negro para decirle el caso de Mujica Bonomi y Tenfield no se investiga aunque Alarcón haya dicho que la reunieron en un bochorno aunque haya dicho que estaban sentados todos como chanchos pero no se investiga pero después salió Bursaco y denunció a nivel internacional la conspiración y por eso nosotros en febrero la vamos a sacar del archivo y por eso Díaz va a archivar nuevamente le va a dar la orden al fiscal de turno para que archive nuevamente esto es así amigos y son pocos los que tienen el manejo de la información y salen a hablar y a decir la verdad no van a ser los políticos los que digan estas cosas porque generaron son el problema nunca podemos buscar la solución como bien dijo el amigo Martín Terra en Twitter en quienes son el problema bien Martín todo nuestro reconocimiento hacia ti por supuesto individuos que tienen una visión igual que Claudio Chabén que nos acompaña muchachos jóvenes que están viendo lo que está sucediendo están abriendo los ojos saben saben que está sucediendo con estos jóvenes tipo Martín y tipo Claudio no les pasó lo que le pasó al doctor Salle en la década del 70 que fue un cretino útil que se dejó embaucar con discursos embaucadores como los que tiene hoy Constanza Moreira tratando de mostrarse de izquierda usted Constanza trabaja para la oligarquía internacional usted trabaja para los banqueros usted vende la patria usted vende a los obreros usted no puede hablar de izquierda ni de zurdo ni de nada de eso usted no resiste el menor análisis en una discusión de carácter económica ideológica política filosófica politológica bueno ustedes dirán doctor no se enerve como muchas veces le va a dar algo pero como no como no me voy a enervar si tengo 60 años y veo en Uruguay que le estamos dejando a la juventud a los niños de este país vemos tres viejos egoístas que están cerca de la muerte que están fundiendo el país cada día lo funden más cada día lo entregan más y todavía me quieren engañar con un trapo rojo azul y blanco no muchachos quieren ahora politizar que ya está politizada la maldita feo trabajando miren militantes de la feo vendepatrias ustedes trabajan para la oligarquía ustedes son el brazo de la oligarquía feo traidora como es el pizcnt traidores que trabajan para la oligarquía ustedes trabajan para los finlandeses ustedes trabajan para el man sach ustedes trabajan para la banca privada internacional hagan los comités de base sí señor pero pídanle plata a rockefeller pídanle plata a los banqueros internacionales porque ustedes son instrumentos de esa gente ustedes son facilitadores de esa gente métanse la bandera del frente amplio la del partido comunista la del partido socialista donde no les da el sol porque son una manga de traidores bueno después de esta moderada locución este les digo que les digo que voy a ir el 23 a durazno reconozco que estos apasionados discursos que ellos no son discursos son análisis son análisis yo no estoy discursando yo no estoy diciendo campaña política es más he tenido este digamos algún tipo de de presión o de invitación a que defina y voy a aprovechar esta audición porque viendo lo que está pasando en el país me voy a definir yo dije que no me iba a dedicar a la política y si algo me caracteriza es la coherencia y por lo tanto hoy voy a ratificar plenamente que no me voy a dedicar de ninguna manera a la política tuve oportunidad en estos días de hablar con un diputado no importa quién ni de qué partido ni de nada a mí y los cuentos que que recibía de la interna de lo que es la vida parlamentaria me llevaron a decirles lo siguiente mi rol mi rol es este y lo voy a seguir cumpliendo mi rol es ir al juzgado a denunciar corruptos mi rol es salir a los medios de comunicación y denunciar el aparato de impunidad mi rol es salir y denunciar el sistema internacional de condicionamiento que tienen los gobiernos y con eso me siento satisfecho es poco tal vez sea poco amigos que debería plantear la alternativa tal vez debería plantear la alternativa no tengo la inteligencia para poder plantear una alternativa no es una cuestión que la pueda plantear un solo hombre pero creo que esto que hago es un pequeño aporte es un grano de arena en el desierto pero es un grano de arena y es el que voy a seguir cumpliendo me voy para Durazno el 23 mañana vamos con Nicolás no sé si vas Claudio pero no sé si va Enrique le vamos a cursar la invitación a Enrique vamos a estar y vamos a ver qué pasa para poder in situ escuchando dialogando intercambiando ideas tener la audición del próximo lunes referida a lo que sucedió en Durazno un abrazo un abrazo un abrazo